¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengo ustedes muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a www.circuitotenis.com Le vemos las imágenes de Rodrigo Barroso que está participando en el torneo de Washington en la octava categoría, los octavos de final, quien te habla, Nicolás de Bartolomé La cancha 1 de la serie de Pasco de Poldo de la Grilla La cancha 2 de la serie de Pasco de Poldo de la República La cancha 2 de la serie de Pasco de Poldo de la República Estamos en vivo en triplio, ¿verdad? Si es justo, tenis en vivo, ¿cómo? Si es justo, tenis en vivo. Si es justo, tenis en vivo. Si es justo, tenis en vivo.